Los animales de la granja. El gato. El gatito. El perro. El gallo. La gallina. El pollito. El pato. La gallina. La gallina. La gallina. La gallina. Les juicín. El ladito. Cuelina. La gallina. La gallina. La vaca. El ternero. El pavó. La pava. El burro. El que va low. El que va low. El que va low. El peor. El peor. El peor. El peor. El aéreo. El sol. El carnero La oveja El cordero El cerdo La cerda El cerdito El macho cabrío La cabra El cabrito